¿Cuáles son los miedos que les impiden cobrar, pedir? O reclamar las deudas, para que después de hoy puedan aprender a hablar de dinero con naturalidad. Este taller es ideal para empresarios, autónomos, profesionales independientes o toda persona que realmente desee superar la incomodidad de hablar de dinero. La incomodidad cuando tienen que pedir un precio, negociar una subida de sueldos o para cualquier otra persona que sienta un pequeño malestar o se siente incómodo hablando de dinero. Si superamos los miedos que tenemos a hablar de la economía y de las finanzas y encontramos esto como algo natural en nuestras vidas profesionales, seguramente vamos a poder alcanzar el éxito que cada uno desee porque en el mundo que vivimos el lenguaje de los negocios es el lenguaje del dinero. Y si dominamos el lenguaje del dinero, vamos a dominar el lenguaje de los negocios. Gracias. 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 Gracias.